La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la Palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 96 Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. Porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. San Lucas 8 Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, Susana y otras muchas, que ayudaban con sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía con fuerte voz, El que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿Qué significa esta parábola? Él dijo, A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van, y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que, con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie enciende una luz para después cubrirla con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues, como oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud, y se le avisó, diciendo, Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo, les dijo, Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo, Pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él, y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y sobrevino la calma. Y les dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Atemorizados, se maravillaban, y se decían unos a otros, ¿Quién es éste, que aún a los vientos y a las aguas manda, y le obedecen? Arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, esclavó a gran voz. ¡Ah! ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo de Dios Santísimo? ¡Te ruego que no me atormentes! Porque Jesús le ordenaba al espíritu impuro, que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo, que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos, que pasían en el monte, y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre, y entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y dieron aviso en la ciudad, y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido, y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto, les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces, toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos, le rogó que se marchara de ellos, pues tenían gran temor. Entró, pues, Jesús en la barca, y se fue. El hombre, de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejara quedarse con él. Pero Jesús, le despidió, diciendo, Vuélvete a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él, entonces se fue, publicando por toda la ciudad, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, pues todos le esperaban. Entonces, llegó un hombre llamado Jairo, que era un alto dignatario de la sinagoga. Postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entraba en su casa, porque tenía una hija única, como de doce años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre, desde hacía doce años, y que había gastado en médicos, todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto. Al instante, se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban, y dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y preguntas, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había sido descubierta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada, él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún, cuando vino uno de casa del alto dignatario de la sinagoga, a decirle, Tu hija ha muerto, no molestes más al Maestro. Oyéndole Jesús, le respondió, No temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban, y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, No lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, porque sabían que estaba muerta. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo, Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él, mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó, que a nadie dijeran lo que había sucedido. Libro de Josué, Capítulo 3 Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitím, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de tres días, los oficiales recorrieron el campamento, y mandaron al pueblo, diciendo, Cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar, y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, haya distancia como de dos mil codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo, Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, Tomad el arca del pacto, y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto, y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, Cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, Acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al eveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar Salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Capítulo 4 Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, Tomad del pueblo doce hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo, Tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, doce piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los doce hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Les responderéis, que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron doce piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como cuarenta mil hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Moisés diciendo, Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, Subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron del medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día diez del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las doce piedras que habían traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, Cuando mañana preguntar en vuestros hijos a sus padres y dijeran, ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. ¡Gracias! Gracias.